Increíble, precioso, grandioso, omnipotente Andas para siempre, diste todo por mí Y hoy vivo para ti Mi escudo, mi fuerza, mi aire Eres mi sustento, tú eres mi aliento Yo dependo de ti Eres todo para mí Invencible, le asusto todo con el invencible Resucitó Eres mi escudo, mi fuerza, mi aire Eres mi sustento, tú eres mi aliento Yo dependo de ti Eres todo para mí Invencible, la asusto todo con el invencible Resucitó Y vida me dio Eres invencible La asusto todo con el invencible Resucitó Y vida me dio La cruz no pudo con el invencible Y sufrió, murió Resucitó al tercer día Para darme vida, esperanza, salvación y alegría Clavado en la cruz quedaron los pecados Toda enfermedad somos libre Nada en este mundo podrá detenernos Con nosotros mal invencible Nada puede contra mí De la mano me lleva El que resucitó Toda enfermedad Y temor desaparece Dios Vida me dio Poderoso Omnipotente Grandioso Reina para siempre Se entregó por mí Lo hizo por mí Para siempre Eres invencible La asusto todo con el invencible Resucitó Y vida me dio Eres invencible La asusto todo con el invencible Invencible Resucitó Y vida me dio La asusto todo con el invencible Invencible Ingrid Rosario Invencible Funky Invencible La asusto todo con el invencible Nada puede contra mí De la mano me lleva Fue el que resucitó Toda enfermedad Y temor Desaparece Dios Vida me dio Poderoso Omnipotente Grandioso Reina para siempre Se entregó por mí Lo hizo por mí Para siempre Es invencible Invencible Lo hizo por ti No te Lo hizo por mí Lo hizo por mí ¡Van a suerte! No te Lo hizo por mí No te No te No te Lo hizo por mí No te No te No te ¡Suscríbete al canal!